Con total éxito se cierra la campaña de vacunación del primer periodo de bovinos y bubalinos en el departamento de Itapúa. Terminando el primer periodo de vacunación general en la especie de bovinos y bubalinos, cerramos un exitoso periodo de vacunación. Vacunamos aproximadamente 4.000 cabezas y de aproximadamente, sí, con una amplia cobertura, creo que llegó a 98%. Y en propietarios atendidos fueron 10.700 propietarios, y que es lo que compondría en la actualidad todo lo que es el ato ganadero del departamento de Itapúa en este periodo, en el primer periodo. Muy conforme, muy agradecido a los compañeros de la ARP, a la gente de Fundasa, que con mucho esfuerzo eso implicó, esa cobertura. Más todavía que estamos bajo las exigencias del mercado internacional, y estamos prestos para atender las diferentes embajadas que vienen a ver lo que es nuestro sistema sanitario, y en base a eso, verá, obtener nuevos mercados para el producto cárnico a nivel internacional. Eso nos alienta, verá, nosotros estamos preparados para recibir auditorías internacionales aquí en el departamento, y es lo que nos motiva un poquito, verá, para seguir trabajando en pos de este mercado cárnico que beneficia principalmente a los productores y a toda la economía nacional en su conjunto. Están en el país, delegaciones interesadas, están gente de Israel, y creo que próximo vamos a recibir aquí en el departamento a gente de Corea que está interesado un poco en el mercado de la carne paraguaya en el exterior. Estamos trabajando un poco silenciosamente, hace rato no nos visitaban más, pero estamos prestos, verá, para informar un poco a todo el departamento a través de ustedes, que son un poco, verá, nuestros voceros, verá, de lo que hacemos como ARP a nivel tanto departamental como a nivel país, verá, estamos trabajando fuerte y pensando también en los beneficios que hacemos llegar no solo a nuestros socios, sino a todos los productores ganaderos de nuestro país. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, filial Itapúa, indicó que cerró el periodo de esta primera campaña con un total éxito, cubriendo el 98% de cobertura de un poco más de 400.000 cabezas de ganado.